Noticias de Bolivia de hoy 21 de septiembre Gobierno de España Informe de Salamanca no analizó los aspectos que abarcó el de la OEA El Gobierno de España explicó que el informe del Grupo de Investigación de la Universidad de Salamanca no hizo un análisis de todos los aspectos que abarcó la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones de Bolivia en 2019. El informe al que se refiere la pregunta fue elaborado por la Universidad de Salamanca de manera independiente y solo se limitó a realizar una evaluación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral de 2019 sin entrar en otros aspectos que analizó el informe de la OEA Detalla el documento de la Administración Gubernamental El documento fue utilizado por el fiscal general del Estado de Bolivia Juan Lanchipa para desestimar el caso fraude electoral e invalidar la auditoría de la OEA que fue realizada por más de 30 expertos forenses de diferentes países Además, dejó en claro que solo hicieron un análisis al sistema informático utilizado por el TSE y que su informe no tocó otros puntos del proceso electoral boliviano de hace dos años Entre octubre y noviembre del 2019, España, junto a México y Paraguay fue uno de los países veedores que acompañó el proceso de la auditoría electoral que realizó la Organización de Estados Americanos en Bolivia Encuentran ensangrentado y golpeado a Armin Yuta en el sector de la Cumbre Armin Yuta, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca, Adepcoca fue encontrado en el sector de la Cumbre, camino que une a los yungas con La Paz El dirigente cocalero estaba desaparecido por más de 24 horas tras un nuevo intento de toma de la sede del sector de los yungas en la zona de Villa Fátima que propició la intervención de la policía boliviana La abogada de Adepcoca, Evelyn Cosío, dijo que recibió la llamada de un dirigente señalando que Yuta estaba en la Cumbre, ensangrentado y golpeado Hace media hora encontraron a Armin Yuta ensangrentado Lo están trasladando a un centro médico para que reciba atención y acusan a la dirigencia de Elena Flores de secuestrar al dirigente explicó la jurista en entrevista con Zadio Fides El hecho tiene lugar tras nuevos enfrentamientos por la sede de los cocaleros de los yungas registrado esta mañana donde la policía tuvo que intervenir con agentes químicos frente al lanzamiento de piedras, ladrillos y otros objetos contundentes desde el sector movilizado ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Muy buenas tardes, nos encontramos a pasos nada más de lo que es la terminal de Minasa a la altura de la clínica San Francisco de Asís donde en este momento estaría internado el presidente de Adepcoca bueno, uno de los presidentes de Adepcoca, Armin Yuta y también tres personas que han resultado heridas en los enfrentamientos que se ha llevado a cabo en este lugar vamos a hablar en este momento con la esposa ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Red Uno Él ha desaparecido, él ha desaparecido el domingo en la noche yo el domingo en la noche a las 6 le llamé me dijo que estaba descansando en instalación de Adepoca él siempre descansa ahí, él tiene un cuarto aparte y descansa ahí siempre entonces domingo en la noche hablé con él esa ha sido la última vez que yo hablé con él el lunes en la mañana a las 5 de la mañana volví a llamarle pero ya estaba totalmente apagado su celular pero las repercusiones no se dejan esperar diputados de oficialismo y de oposición piden que se investigue que se investigue lo sucedido con el dirigente de Adepcoca, Armin Yuta Con relación al señor Armin que haya aparecido por ahí seguramente para eso están las instancias que corresponden que se haga la investigación inmediatamente por el Ministerio Público Así el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani demandó de la justicia investigar lo que sucedió con el cocalero Armin Yuta quien luego de haber desaparecido en los enfrentamientos de Adepoca reapareció este martes en la cumbre ensangrentado ¿Qué ha pasado con un hermano? por más que no podamos compartir algunas ideas pero aquí lo importante es la vida y los derechos de una persona que somos o que vivimos en este país estamos amparados por nuestras normativas y por lo tanto se tiene que hacer la investigación El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga también pidió que se realice una investigación muy inuciosa de lo ocurrido con el dirigente cocalero que se puede observar que el actual gobierno no solamente tiene jueces y fiscales serviles también tiene grupos de choque que están en las calles para agredir a sus adversarios políticos La oposición política ha denunciado que el movimiento socialismo busca dejar a el Tribunal Constitucional la interpretación de la ley contra la legitimación de ganancias Y sabemos que el Tribunal Constitucional es un tribunal que responde al gobierno por lo que es muy poco probable que una sentencia vaya en contra de esta ley inconstitucional En la oposición insisten que la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas afectará la labor de los periodistas Denuncian que el MAS busca dejar abierta la ley para interpretación del Tribunal Constitucional Por ello el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas pide que el Senado deje en claro que la norma no afectará la labor de la prensa Si hay periodistas que hacen periodismo investigativo han hecho alguna averiguación respecto a algunos delitos que se puedan cometer van a estar obligados a revelar sus fuentes por lo que dice el propio artículo es decir que no puedes invocar el secreto profesional lo que hace también que no se puede invocar la ley de imprenta En el MAS reiteraron que la norma no vulnera los derechos de los periodistas La cuestión política del Estado y la ley de imprenta garantiza el trabajo de todos nuestros hermanos de la prensa, de todos los medios de comunicación Entonces ese derecho está garantizado por la constitución política del Estado No vulnera Las micro y pequeñas empresas han mostrado su preocupación señalan de que esta ley debería solo llegar a funcionar públicos y ex autoridades Son más de 350 mil microempresas que trabajan en la informalidad y que no podrían declarar sus movimientos económicos Son 350 mil micro y pequeñas empresas que se encuentran en emergencia aseguran que la norma podría accionar en contra de este sector que es informal Somos 600 mil, 180 mil son formales El resto son informales y una susceptibilidad de pequeños productores que son informales, lamentablemente no podemos ser formales porque no estamos en las condiciones El movimiento bancario que se ha hecho durante este tiempo muchos han cesado su unir entonces, ¿cómo se va a justificar eso? Además, exigen que esta ley investigue a ex autoridades y funcionarios públicos Si ellos empiezan haciendo estas investigaciones con los ex ministros, viceministros y demás y actuales también realmente va a mostrar el gobierno que esto va a ser transparente y que no se lo va a usar en una forma política El alcalde de La Paz, Iván Arias se presentó a la fiscalía para prestar declaraciones manifiesta de que esto es parte de un plan del gobierno para derrocar alcaldes opositores Así, con rosas en manos para fiscales el alcalde Iván Arias se presentó a declarar en la fiscalía en calidad de acusado Su declaración duró alrededor de una hora y media y al salir dijo Esto forma parte de un proyecto más grande que es acosar cansar asediar para asaltar nos están asediando para asaltar, eso es lo que buscan montarnos un montón de casos tengo entendido que ahora están armando más casos para seguirnos asediando y quieren asaltar lo que no ganaron en las urnas lo quieren ganar mediante la fiscalía y no lo vamos a permitir Iván Arias asegura que el gobierno tiene un plan dominó con el fin de afectar a los alcaldes de oposición Primero vamos por uno luego vamos por otro y luego vamos por otro A todos los alcaldes y gobernadores que han ganado democráticamente con el voto popular hay un plan para sacarlos uno a uno acosalando por eso les digo asediar para asaltar El burgo maestro es acosado por discriminación aclaró que su proceso fue iniciado cuando era ministro refiriéndose al delito respondió A mí me dicen negro imagínate un negro discriminador Además aseguró que volverá a la fiscalía cuando se lo pidan el caso continúa en investigación Desde la capital del estado la justicia admite un amparo de Manfred Riedad Villa contra magistrados En consecuencia se ha hecho simplemente el análisis de admisibilidad y se ha a través del auto 207 barro 2021 se ha dispuesto la admisión de la acción y se ha señalado la respectiva audiencia para el 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana jueves 7 de octubre oportunidad en la que se va a analizar o sea si es que se va a analizar si es inclusive se va a analizar si es que corresponde emitir pronunciamientos sobre el fondo ha presentado un recurso de una acción de amparo justamente por la situación del rechazo que hubo del recurso de casación que se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia y en uso de las atribuciones que le confiere la ley él está presentando esta acción de amparo constitucional con las respectivas medidas cauteladas y demás que se ha solicitado para el movimiento al socialismo la presentación de este amparo no es más que un intento de dilatar el proceso nunca debe ser habilitado como candidato como candidato alcalde de Cochabamba en el más responsabilizan al expresidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero por haber permitido que Manfred Reyes Villa participe en las últimas elecciones extrañamente lo habilitan faltando días entonces ahí vemos la irresponsabilidad del órgano electoral ¿quién es el órgano electoral en su momento? el señor Salvador Romero que es aliado aliado a la oposición aliado al señor Manfred Reyes Villa ¿por qué plantea el amparo? por dos cosas plantea porque él dice que ha prescrito es una chiquinería jurídica que está buscando el señor Manfred Reyes Villa para dilatar para que no se ejecute de manera inmediata en la oposición en la oposición dicen que defenderán el voto del pueblo cochabambino ¿por qué lo habilitaron? ¿por qué no lo inhabilitaron? que asuma su responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral en lo que se refiere a la democracia en lo que se refiere al voto vamos a hacer filas los cochababinos y vamos a hacer filas en torno a la voluntad popular expresada con ese 25% y ellos han votado por Manfred Reyes Villa nos gusta no nos gusta no es cierto y es un voto que Cochabamba lo va a defender los folcloristas supuestamente habrían pedido que se levanten todas las restricciones para llevarse adelante la festividad del Gran Poder que dijo el alcalde de La Paz bueno con relación al Gran Poder nosotros hemos dado posibilidad a los señores del Gran Poder los vemos muy reticentes nos piden que una serie de cosas que van contra la la seguridad de la salud entonces hemos decidido junto con la viceminista de salud y el ministerio de salud y más nosotros suspender ya la oferta no vamos a hacer Gran Poder no porque no quedamos nosotros sino porque creemos que es primero la salud no vamos a hacer no vamos a hacer nuestra idea era hacerlo de una forma conjunta una cosa controlada pero nos han comunicado que los señores plantean que se levanten todas las restricciones y eso no podemos hacerlo hemos hablado con el ministerio de salud hemos hablado con nuestro comité científico y eso sí que sería muy 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 peligroso para la ciudad primero la salud noticias de Bolivia de hoy no vamos a hacer